Hola a todos los amantes de los chismes. Hoy vamos a adentrarnos en un incidente que dejó a todos con el corazón en la mano. Preparados para descubrir qué le sucedió a nuestra querida Shakira durante sus vacaciones. El difícil momento de Shakira durante sus vacaciones que llenó de preocupación a todos. La estrella colombina tuvo un accidente en moto de agua y los fans casi mueren de un infarto. Shakira y sus hijos, Sasha y Milan, se encuentran en Miami disfrutando de la ciudad, su hogar y la vuelta a los estudios con el nuevo curso. Por lo que se puede observar en las redes sociales, en sus ratos libres la cantante aprovecha cada momento con sus retoños para practicar las actividades que más les gustan. Salir al muelle y hacer deportes acuáticos son algunas de ellas. La ex de Gerard Piqué busca hacer que los pequeños estén contentos en su nuevo hogar dentro de lo difícil que fue la separación. Por eso, esta semana, con motivo del día del trabajo, madre e hijo se pusieron sus chalecos albavidas y junto a otros amiguitos, salieron en la moto acuática para darse un paseo en el agua. Shakira quiso pasar un día con mucha alegría pero parece que las condiciones meteorológicas no ayudaron, así que la ruta fue más corta de lo habitual, volviendo al muelle antes de lo esperado. Lo que nadie se imaginaba es el momento accidentado que viviría la cantante y que mostró en exclusiva el programa español. Y ahora son soles, de Antena 3. Por lo que muestra el video de la ex de Gerard Piqué, el surf se le da algo mejor que pilotar una moto acuática. Según las imágenes y el periodista español, Tatiana Aruz, que muestra cómo la cantante primero se tropieza en el muelle y después, cuando quiere acercar la moto al muelle, termina aumentando la velocidad y estampándola contra el muelle, dijo. Shakira está pasando uno de los mejores momentos después de años en la sombra del ex futbolista catalán. De todas formas, hay ciertas actividades que si ya no la has aprendido de pequeño no lo podrás hacer igual que otros y por eso, desde nuestro profundo corazón, le pedimos a nuestra amada, Shak, que se cuide. Shakira vivió susto durante sus vacaciones de verano y en España la llamaron, loca. La cantante colombiana estaba disfrutando de un rato agradable con sus hijos en un muelle. Shakira, que recientemente fue noticia por el lanzamiento de una nueva fragancia llamada Rojo, volvió a estar ante el lente de las cámaras de la prensa. Esta vez, la artista colombiana se encontraba disfrutando de un tiempo de diversión y descanso con sus hijos, Sasha y Milan, en un muelle en Miami. El tiempo de vacaciones de la cantante fue captado por un paparazzi del programa Y Ahora Son Soles, de Antena 3. En un inicio, a la barranquillera se le vio contenta manejando una moto acuática con sus dos hijos a bordo y con unos amigos que disfrutan del paseo en otra embarcación ligera. De repente, el clima desmejoró y la jornada de manejo se detuvo. Entonces, los hijos de Shakira se bajaron de la moto y, Shakira, en un intento por parquearla cerca del muelle, aceleró más de lo que debía. Según las imágenes difundidas por el medio, la artista casi choca a una de las trabajadoras del muelle, que rápidamente se quitó al ver que la moto se le aproximaba. En ese momento, parece ser que la mujer brinda indicaciones a la cantante frente a la manera en que debe manejar este tipo de vehículos para que sea más seguro. Así, lo que pudo ser un pequeño accidente se quedó en solo un susto. Sin embargo, medios de comunicación españoles han vinculado el suceso a una acción clasista de la barranquillera, que, según ellos, habría atropellado a la empleada y, por eso, la tildaron de «loca». Además, aseguraron que no la mató de milagro. El convenio de Shakira y Piqué está en «veremos». La periodista española Lorena Vásquez, que tiene contactos con el entorno de la cantante colombiana y que narró lo ocurrido con la moto acuática en Antena 3, aseguró que el convenio que firmaron Shakira y Piqué luego de su separación todavía está estancado. El acuerdo busca garantizar el bienestar de los menores y, aunque ya se firmó, hace falta que se adelante un trámite, que es la rectificación ante el juzgado. Sigue adelante esa especie de negociación que tienen por las vacaciones. Siguen sin ponerse de acuerdo por cosas tan simples como las fechas en las que van a repartirse a sus hijos. ¿Qué va a ocurrir con las navidades en esa familia? Todavía sigue habiendo escollos en ese tema y seguimos sin haber conseguido ratificar el convenio en Miami. En cuanto se firmó ese convenio viajaron los papeles a Miami para que se ratificara y que, en el caso de que hubiese algún problema, algún juez americano pudiese tomar la decisión correcta y justa, señaló la periodista Lorena Vásquez en Antena 3. Luego de su separación con el reconocido futbolista, Shakira no se ha quedado quieta. En 2022 sacó dos grandes éxitos que contaron con la colaboración de otros artistas, Roe Alejandro y Ozuna. Se trata de Te Felicito y Monotonía, respectivamente. En España tratan a Shakira de Loca por video que salió a la luz. Tuvo inesperada situación en Miami. Casi mata a una mujer. La cantante está a pocos días de presentarse en un evento musical y tiene a sus fans pendientes de cada movimiento. Shakira le dio un giro total a su vida actual, debido a las decisiones que tomó desde 2022, una vez se separó de Gerard Piqué. La colombiana estuvo viviendo con el catalán en España durante más de 10 años, centrando toda su realidad en la familia y los proyectos del exfutbolista. Sin embargo, en 2023 esto cambió por completo y su presente se trasladó a Miami, Estados Unidos, donde se reencontró con su familia, sus amigos y sus conocidos. La barranquillera transformó su semblante y mostró una actitud renovada, topándose poco a poco con miles de fanáticos que la acompañaron en todo este proceso personal. A pesar de que los contextos son distintos en el presente, hay quienes aseguran que la tensión entre Shakira y Piqué sigue latente, ya que buscarían enfrentarse por sus hijos, Milan y Sasha. Hay versiones que refutan esto y confirman que hay paz entre los dos, pues estarían alejándose de los problemas que sostenían al inicio, cuando le pusieron punto final a su historia. En medio de todo el proceso que llevan como padres, las miradas de la prensa española se reposa sobre ambos, buscando destapar detalles que rodeen su relación. El programa Y ahora son soles apuntó que había mucha tensión aún, derrumbando la posible paz que fluye supuestamente entre los famosos. No obstante, recientemente, este programa de Antena 3 destapó un pequeño reportaje en exclusiva sobre los espacios de diversión que vivió la celebridad con sus pequeños hijos. El formato de entretenimiento mostró imágenes de una actividad acuática que realizaron, describiendo un suceso que dejó a más de uno sin palabras. Según el proyecto, Shakira estuvo disfrutando con sus hijos en motos acuáticas, acelerando y paseando sobre el mar. Pasaron un tiempo con amigos y conocidos, lejos de las miradas de los curiosos que suelen interesarse en su intimidad, hasta que tuvieron que regresar por el mal clima que comenzó a hacer. De igual manera, Y ahora son soles mencionó que la cantante manejó con mucho impulso a la hora de estacionar el vehículo y por poco, supuestamente, golpea a una mujer que estaba en el pequeño muelle. Allí se expresó que la persona estaba preocupada y le hizo recomendaciones a la colombiana para que condujera con suavidad. Sin embargo, esto no frenó aquí, pues otro medio replicó la información y llegó a catalogar a Shakira como «loca». En España tratan a Shakira de «loca» por video que salió a la luz. Tuvo inesperada situación en Miami. Casi mata a una mujer. La cantante está a pocos días de presentarse en un evento musical y tiene a sus fans pendientes de cada movimiento. Shakira le dio un giro total a su vida actual, debido a las decisiones que tomó desde 2022, una vez se separó de Gerard Piqué. La colombiana estuvo viviendo con el catalán en España durante más de 10 años, centrando toda su realidad en la familia y los proyectos del exfutbolista. Sin embargo, en 2023 esto cambió por completo y su presente se trasladó a Miami, Estados Unidos, donde se reencontró con su familia, sus amigos y sus conocidos. La barranquillera transformó su semblante y mostró una actitud renovada, topándose poco a poco con miles de fanáticos que la acompañaron en todo este proceso personal. A pesar de que los contextos son distintos en el presente, hay quienes aseguran que la tensión entre Shakira y Piqué sigue latente, ya que buscarían enfrentarse por sus hijos, Milan y Sasha. Hay versiones que refutan esto y confirman que hay paz entre los dos, pues estarían alejándose de los problemas que sostenían al inicio, cuando le pusieron punto final a su historia. En medio de todo el proceso que llevan como padres, las miradas de la prensa española se reposa sobre ambos, buscando destapar detalles que rodeen su relación. El programa Y ahora son soles apuntó que había mucha tensión aún, derrumbando la posible paz que fluye supuestamente entre los famosos. No obstante, recientemente, este programa de Antena 3 destapó un pequeño reportaje en exclusiva sobre los espacios de diversión que vivió la celebridad con sus pequeños hijos. El formato de entretenimiento mostró imágenes de una actividad acuática que realizaron, describiendo un suceso que dejó a más de uno sin palabras. Según el proyecto, Shakira estuvo disfrutando con sus hijos en motos acuáticas, acelerando y paseando sobre el mar. Pasaron un tiempo con amigos y conocidos, lejos de las miradas de los curiosos que suelen interesarse en su intimidad, hasta que tuvieron que regresar por el mal clima que comenzó a hacer. De igual manera, y ahora son soles mencionó que la cantante manejó con mucho impulso a la hora de estacionar el vehículo y por poco, supuestamente, golpea a una mujer que estaba en el pequeño muelle. Allí se expresó que la persona estaba preocupada y le hizo recomendaciones a la colombiana para que condujera con suavidad. Sin embargo, esto no frenó aquí, pues otro medio replicó la información y llegó a catalogar a Shakira como, loca.